En Superman y Lois hay muchas cosas que nos encantan, para empezar las batallas super chingonas, el chismecito familiar y por supuesto los dilemas emocionales de los hijos adolescentes de Superman, pero la duda fundamental es ¿Tiene sentido que Jonathan tenga poderes? ¿Qué tan bien estuvo manejado esta trama en la cuarta temporada? ¿Es coherente con la narrativa? Hoy vamos a analizar este tema, ¿Debió Jordan ser el único con poderes de Superman? Cuando se nos fueron presentados los hijos de Superman en el show, parecería lógico pensar que tener poderes sería algo extremadamente difícil, sobre todo por la vida y los antecedentes de Jordan, después de todo Kal-El es un alienígena y Lois pues es una simple humana, En términos biológicos, esperar que ambos hereden los superpoderes al nivel de su papá suena algo muy poco probable, muy irreal, no puedes vendernos que de una mezcla entre dos especies muy distintas, ambas tengan super fuerza, visión láser y velocidad, sobre todo no de una forma tan sencilla como se está mostrando en la cuarta temporada de Superman y Lois, donde Jonathan por fin obtiene sus poderes, Ya que hemos visto por ejemplo con Jordan en la primera temporada que de hecho su gen kriptoniano era muy poco y de hecho no le daban muchas probabilidades de controlarse, casi casi le estaban diciendo que ya se iba a desvivir y ahora resulta que Jonathan por conveniencia del guión y porque es el hijo que menos la ha cagado de los dos, recibe un diluvio divino en donde toda esta dificultad de Jordan por controlar sus poderes y básicamente sobrevivir a su gen kriptoniano no sucede con Jonathan, casualmente. Y es justamente por esto que se nos dijo en las primeras temporadas que la idea inicial de que Jordan tendría habilidades encajaba bastante bien, ya que nos mostraban que los poderes no solamente eran un regalo, sino que venían acompañados de muchas dificultades físicas y mentales ligados a su fragilidad humana, ya que su cuerpo humano no estaba preparado para asimilar los poderes de Superman. Esto le añadía una capa de complejidad al personaje y esto estableció también las reglas del juego para que hubiera más personajes con los poderes de Superman, es decir indirectamente ellos establecieron en la primera temporada que si no eras kriptoniano 100% no ibas a dominar muy bien los poderes de Superman o por lo menos tenías que pasar por un proceso muy doloroso y muy difícil en el que peligraba tu vida de hecho. Además de dejar abierta la puerta a que quizás los problemas mentales y emocionales de Jordan tenían que ver con algún tipo de respuesta biológica ante la combinación de sus dos genes, el gen humano y el gen kriptoniano, y tal vez por esta combinación y sus dificultades tanto psicológicas como físicas sería inviable que estas dos especies tan diferentes se mezclaran, pero bueno, esto nunca lo abordaron de forma contundente. También se supone que habían establecido que los morros que eran una combinación entre kriptoniano y humano tenían menos capacidades que un kriptoniano normal y ahora de la noche a la mañana se transformaron en una especie de saiyajines híbridos en donde el gen humano aunque sea el gen más débil por arte de magia pues obviamente los hace ser mejores y dominar más sus habilidades y ser más resistentes o casi inmunes a la kriptonita, algo que ni siquiera su propio padre ha logrado del todo y con años de experiencia. Esto podría interpretarse como una evolución natural pero también rebasa muchísimo el umbral de duda, la neta, porque literalmente esto se podría interpretar también como que están tomando la idea de otras obras para ahorrarse explicaciones más sofisticadas y sobre todo hacer que Jonathan tenga poderes solo por mero fanservice, por lo que obviamente creo que se está creando una narrativa muy conveniente para justificar que los hermanos se partan la madre con contrincantes de alto nivel, de hecho se nota a leguas que Jonathan con poderes fue una conveniencia que literalmente planearon de último minuto, ya que si por lo menos hubiera despertado sus poderes a mitad de la temporada 3 ahora sería un poquito más creíble que la situación se estuviera preparando para que ambos hijos junto con el padre lucharan una vez más con Bizarro y ahora sí le partan su madre, pero ahora las cosas están muy forzadas y se ve a leguas cuál va a ser el final, va a ser un final cumplidor pero la neta se pudo haber hecho mucho mejor narrativamente hablando. Y luego está el tema del entrenamiento, literalmente Jordan dejó la capa, ya no quiere hacer nada y el que está haciendo algo es Jonathan, pero no está entrenando como tal, de hecho Clark no parece estar muy preocupado por la amenaza inminente que es Doomsday y de hecho abordando este tema espero que por lo menos en el capítulo siguiente, o sea en el capítulo 5, se agarren a putazos de forma ficticia entre ellos o por lo menos entre los hermanos empiecen a entrenar o hacer algo más que solamente volar, porque literalmente eso no los está ayudando realmente a averiguar cómo derrotar al enemigo final y luego si a eso le agregamos que la capacidad de Clark como kriptoniano está disminuida por ahora o de hecho de forma permanente, y saben que de hecho no se me haría muy congruente que después de todo lo hablado durante este vídeo, la condición de Superman se fuera mermando o literalmente ya fuera permanente, es decir que ahora fuera menos poderoso que antes, si se nos ha venido mostrando en esta serie que la genética entre humano y kriptoniano trae más ventajas que dificultades, o por lo menos deberían explicar entonces por qué Jonathan la tuvo demasiado fácil, porque yo recuerdo que en las primeras temporadas de hecho Jordan tenía sus episodios muy hardcore de convulsiones y de dolores de cabeza, o sea no la tenía para nada fácil y ahora me pregunto por qué Jonathan la tuvo tan fácil, tiene que haber alguna explicación o por lo menos deben de dar pistas para que los espectadores lo intuyamos, y miren la neta yo no sé ustedes, pero lo que más me intriga es saber cómo se resolverá este pedote, cómo va a cerrar la serie en sí, si la serie apuesta por mostrar que cualquiera con suficiente voluntad y coraje puede alcanzar su máximo potencial, estaríamos hablando de una narrativa muy pendeja, muy positiva, porque es muy arriesgada, sin embargo yo creo que también corre el riesgo de debilitar a la figura de Superman, sugiriendo que su legado es más un accidente genético que el resultado de su ética y sacrificio, la verdad yo hubiera preferido que Jordan se quedara como la única anomalía o el único milagro, y que de hecho Jonathan estuviera ahí como mentor ético y moral para convertir a su hermano en el Superboy que se espera, y esperaría yo también o hubiera esperado yo también que no le dieran forzadamente poderes a Jonathan, y es que ahora viéndolo en retrospectiva creo que tenían todo para hacer de Jordan un digno Superboy, pero literalmente todo le salió mal porque el personaje no ha evolucionado mucho por no decir nada a lo largo de cuatro temporadas, y entonces se les ocurrió la maravillosa idea de por efecto de magia hacer que Jonathan también desarrollara sus poderes, aunque el personaje de Jonathan ya estaba muy bien como estaba, de hecho él no necesitaba poderes para ser un digno hijo de Superman, y de hecho el ser el digno representante del legado de la familia Kent y también de la de Superman, de hecho si hablamos de flujo natural de este pedo, creo que Jordan debería volverse villano temporal, aunque al final de cuentas vuelva a admitir su error y obviamente lo acepten dentro de la familia nuevamente, pero literalmente no creo que eso pase, no sé en qué papel van a usar tanto a Jordan como a Jonathan, Jonathan se perfila para ser el digno sucesor de su padre, o sea ser Superboy y Jordan ¿qué? o sea un güey de repuesto, o sea me tuviste cuatro temporadas esperando por el gran ascenso de Jordan para ver su crecimiento, para que al final me diera cuenta de que este güey, pues nunca fue bueno ni nunca va a ser bueno para ser el heredero de Superman, así que como no sabemos qué hacer con él, lo dejamos ahí en el fondo, úsenlo para algo interesante, denle un papel relevante y háganlo evolucionar, si se puede, pero obviamente ahora las cosas van a ser mucho más complicadas, porque la mayoría espera que Jonathan haga muchas cosas, porque obviamente es el hijo perfecto de Superman, y en dónde deja al hijo imperfecto de Superman, pues obviamente en un lugar en el que no es para nada deseado por los fans, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, y si es así por favor denle me gusta, y cuéntenme su opinión en los comentarios, ¿creen que fue buena decisión que Jonathan despertara sus poderes? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Díganmelo en los comentarios, no olviden suscribirse para más análisis y vídeos del lore de Superman y Lois, y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevo vídeo, ¡Nos vemos!